Ana polvorosa tiene la morfología corporal dramática de huesos largos y finos. Sus extremidades son largas y también el óvalo facial es alargado. Aparte de esto, hablando del rostro, se nota que tenemos esa geometría definida típica del arquetipo dramático, la mandíbula definida, los púmulos altos y marcados, todos estos aspectos son característicos de esta morfología. Y bueno, creo que Ana sabe muy bien cómo armonizar las líneas naturales de su silueta, porque muchas veces en la alfombra roja la vemos con vestidos largos y corte estructurado, geométrico. También le sienta fenomenal el corte tipo sastre, el traje de inspiración masculina, por ejemplo. Igual que a Paz Vega, otra representante del arquetipo dramático. Las dos se ven divinas con este tipo de ropa de inspiración masculina, que bueno, ahora por supuesto todo el mundo puede llevar lo que sea, pero es bueno saber lo que podría funcionar para ti, ¿no? Paz Vega también es un buen ejemplo de cómo romper las normas de Kiwi. Por lo general ella viste la guía de estilo que David Kiwi recomienda para este tipo de cuerpo, pero algunas veces vemos que rompe las normas exitosamente. Por ejemplo, en este vestido blanco. Si sabéis un poco sobre el sistema de Kiwi, ya sabréis que el estilo romántico, el peplume, el encaje, los adornos románticos per se, no le quedan bien o no la favorecen del todo a la mujer dramática. Sin embargo, Paz ha tenido en cuenta los elementos fundamentales para hacer que algo de inspiración romántica se armonice perfectamente con su silueta. Y si os parece interesante, podemos tratarlo en otro vídeo, cómo romper las normas de Kiwi exitosamente. Porque hoy en día el estilo es algo muy fluido, es algo libre y nadie se propone encasillar a nadie. Yo creo que ningún estilista o asesor de imagen que se respete tenga en mente, yo qué sé, cambiar o hacer una transformación de una persona. Todo el mundo tiene en cuenta la esencia de la persona. O por lo menos espero que sea así. Espero que todos los asesores de imagen tengan primeramente en cuenta la personalidad y los gustos de una persona y después la morfología corporal. La silueta dramática suave es representada por Eva Abuk y Natalia de Molina. En las dos vemos esa línea vertical alargada, es decir, parecen altas, esbertas, de estructura ósea estrecha, ángulos bien definidos, tanto en el rostro como en los hombros, en el cuerpo. Sin embargo, también tienen, a diferencia de la dramática pura, unas formas generosas. Pecho, caderas redondas, posiblemente una forma bastante fina de la cintura, una forma definida y también rasgos faciales llamativos, pómulos redondos, ojos grandes, labios voluptuosos. Por eso se diferencia del tipo de cuerpo dramático puro, que tiene las formas menos definidas. Tanto Eva como Natalia son dos actrices preciosas con una silueta muy bonita, pero no se puede descartar la esencia en este caso, porque una tiene esencia natural. Natalia de Molina intuyo que podría tener esencia natural como personalidad estilística dominante. En cambio, Eva Buc tiene esencia romántica. Por lo general, a Eva Buc la vemos con escote corazón, con ropa cenida a la silueta. En cambio, a Natalia de Molina la vemos usando ropa más relajada, porque es típico del estilo universal natural y también del estilo natural del que habla David Kili, el autor de este sistema. Las dos encuentran la manera de hacer funcionar la ropa en concordancia con su silueta. Por ejemplo, en caso de Natalia de Molina, vemos ese conjunto de pantalón de tiro alto, crop top y americana. Es perfecto. De hecho, diría que es el look que le sentaría bien al 90% de las dramáticas suaves. Ahora, volviendo a Eva Buc, en ella podemos admirar esa estética marca Kiwi, ¿no? La estética soft dramatic. No solo en el estilo de vestimenta, sino también en el peinado y el maquillaje. Opta por ondas en el pelo y también por un maquillaje glamuroso, con los ojos, la mirada potente, los labios puestos en valor. Entonces, si realmente se quiere vestir siguiendo al 100% la guía de estilo de Kiwi, si se quiere obtener esta estética, al ser dramático suave, podríamos tener esta fuente de inspiración, ¿no? Y va a Buc. Si en cambio tienes esencia natural, pues te recomiendo que le eches un vistazo al estilo de Natalia de Molina. Y ahora, hablando del estilo natural, de lo que le sienta bien a una mujer que tiene personalidad natural, cercana, abierta, pues vamos a hablar del tipo de cuerpo, de la morfología natural. En Kiwi, la morfología corporal y la esencia se unen de alguna manera. Kiwi considera que nada ha sido casualidad, que una mujer que tiene cierto tipo de cuerpo, también tiene cierta personalidad, que una cosa determina a la otra de alguna manera. No está equivocado del todo, en muchos casos eso pasa, es verdad. Sin embargo, sería erróneo pensar que pasa en todos los casos. Hay que mirar a cada persona en concreto. Bueno, hablando de la morfología corporal natural, aquí tratamos de otro tipo de cuerpo por completo. No es una mujer alta necesariamente o de línea vertical alargada, sino más bien de estatura y línea vertical mediana. Puede ser incluso bajita, la mujer natural. Bueno, su morfología corporal también se caracteriza por la amplitud. Si en caso de los cuerpos dramáticos hablamos de una estructura ósea estrechita y geométrica, de ángulos definidos, en caso de la natural hablamos más bien de una estructura ósea más amplia. No tiene por qué ser muy amplia, ¿no? Pero digamos que sus hombros son más fornidos, más fuertes. El cuerpo en general se ve más, cada elemento se ve muy bien ligado al otro, se ve más fuerte, ¿no? Esta sería la palabra. La mujer natural también se caracteriza por amplitud en el rostro. Es posible que tenga la mandíbula más amplia y cuadradita o los fómulos, la zona de los fómulos más amplia, pero no en todos los casos. Repito, es importante tener la mayoría de los elementos que te transforman en natural, ¿no? Que te hacen pensar que podría ser natural. No hace falta que tengas todos los elementos. Y ahora volviendo a la morfología corporal natural, veamos cuál es la representación española de este tipo de cuerpo kiwi. Pues tenemos a Teresa Hurtado, que como podemos ver, cumple con la mayoría de los aspectos de una silueta natural. Es una silueta bastante fuerte, maciza, tiene esa presencia decidida, ¿no? Y cuando digo presencia me refiero más a la presencia física, porque después, si nos fijamos en Teresa, es muy cercana, muy abierta, por lo menos da la impresión de cercanía, de apertura, de simpatía. Y estas son características de la personalidad, de la esencia natural. Ahora, si nos fijamos en su estilo, efectivamente opta por ropa relajada, por ropa cómoda, por un corte semiestructurado o desestructurado, de hombros caídos, hombros relajados, también de las más ligeras, más fluidas. Y vemos que Teresa también lleva el cabello desenfadado, esas ondas ligeras al viento, el peinado de media melena, las capas ligeras, las favorecen muchísimo a las mujeres que representan el arquetipo natural. El tipo de cuerpo natural suave en España es representado por Blanca Suárez, de hecho es la primera que me viene a la mente cuando pienso en la tipología natural suave. Su tipo de cuerpo es atlético, pero al ser suave, al tener influencia romántica, vemos que tiene más ternura, más delicadeza, tiene formas generosas, la parte superior de los brazos es blandita, los muslos también, porque todas las tipologías suaves reciben la influencia de la energía yin de manera más visible, ¿no? Y esto se traduce en carne blandita y en formas definidas. También en el rostro observamos que los rasgos parciales son más abiertos, más llenos, porque de nuevo todos los rostros suaves reciben influencia romántica, por eso sus ojos eran grandes, sus labios más gruesos, los pómulos redondos. Lo primero, en su caso, vemos ese corte semiestructurado, de hombros relajados o directamente descubiertos. El escote en V, el escote barco o asimétrico, las prendas con un guiño a la cintura, como el pantalón de tiro alto. El estilo universal natural le quedará de maravilla. Puede decantarse por prendas de vestir cómodas, algún que otro artículo oversize, el cabello libre, desenfadado, con mechones sueltos y también un maquillaje simple, sin muchas complicaciones. Otra actriz que supongo que también tiene la morfología corporal natural suave, aunque no estoy segura del todo porque no cuento con las fotos adecuadas, es Ivana Vaquero. Por ejemplo, el rostro de Ivana es muy tierno, de ojos grandes, mirada abierta y labios voluptuosos. En cuanto a la estructura ósea, sus hombros son moderados. De geometría a Roma, es muy importante que los hombros tengan esta forma a Roma, que no sean afilados. Y también las caderas y el contorno facial presentan ese elemento de los cuerpos naturales, la amplitud. Es ligeramente amplio. Y cuando viste respetando las líneas naturales de su silueta, se ve estupenda. También las prendas de vestir de cuero y denim le quedan fenomenal. Son dos tejidos que armonizan muy bien con el arquetipo natural. Se dice sobre la mujer natural extravagante que es alta o muy alta. Bueno, no siempre es el caso. De hecho, tenemos ejemplos de natural extravagantes de estatura mediana, incluso baja. También es el caso de Esther Expósito, que tiene una estatura mediana, mide solo 1,66. Por lo demás, vemos que su estructura ósea es amplia, pero de ángulos definidos. La natural extravagante recibe un plus de energía yang, un plus de dramatismo. Y esto se traduce en una geometría visible, unos ángulos marcados, definidos. En su caso, también lo vemos en el rostro. Sus hombros también son rectos y duros, las extremidades largas y el óvalo facial alargado. Hablamos de una constitución atlética en caso de la natural extravagante, y es eso lo que resalta primeramente. Igual que en el rostro, destaca un contorno facial bien definido. A la natural extravagante le queda bien el corte oversize, los jeans, la ropa relajada en general, el mix and match de texturas y colores. Ellas se ven favorecidas por un estilo creativo dramático. Y si no es tu caso, también puedes optar por un estilo natural puro. O si tienes esencia clásica, por un estilo clásico adaptado a tu tipo de cuerpo natural extravagante. Y si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo mi primer curso Cómo vestir según tu personalidad Jin-Jang. Ahí aprendemos cómo darle prioridad a la esencia, cómo vestir en función de tu personalidad estilística dominante. Después adaptar eso a las líneas naturales de tu tipo de cuerpo kibi, será muy fácil, conociendo tu esencia. Y ahora volviendo al tipo de cuerpo natural extravagante, en la construcción del outfit debe respetar tanto la amplitud como la longitud, porque ella es una tipología de estructura ósea más amplia, pero también se ve bastante esbelta. Su línea vertical es alargada. Otro ejemplo perfecto del arquetipo natural extravagante es Carolina Ceresuela. De hecho, es un buen ejemplo de cómo vestir si tienes esencia clásica, porque a Carolina muchas veces la vemos con outfits de inspiración clásica. Y ella sabe cómo hacer funcionar este tipo de ropa para para que se vean armoniosamente sobre su silueta alta de casi 1.80, si no me equivoco. Como decía, Carolina a veces opta por un estilo clásico, pero otras veces la vemos con un estilo natural, con ropa de hombros relajados, vestidos largos. También le sienta fenomenal el estilo bohemio, que es el que por lo general relacionamos con el arquetipo natural y sus subtipos. Bueno, vamos a ver a nuestra representante de la morfología corporal, clásica pura. Desde mi punto de vista, Nadia de Santiago podría ser clásica pura. La imagen holística es la de una persona moderada y equilibrada en rostro y cuerpo. Son mujeres que tienen una simetría perfecta, sus rasgos faciales son simétricos. La estructura ósea es simétrica, moderada. Los brazos y las piernas, bueno, se ven armoniosas, ¿no? No suelen tener esa simetría de torso y piernas. Un torso más pequeñito y las piernas más largas. Por lo general, alguna ligera simetría se puede dar. No tiene formas muy bien definidas, pero tampoco tiene las formas no definidas. Siempre está en el medio entre el tipo de cuerpo dramático y el tipo de cuerpo romántico. Es una combinación perfecta, ¿no? En caso de Nadia de Santiago, observamos esa simetría en la cara, en el rostro. También un óvalo facial delicado. Y, en general, su cuerpo tiene armonía. No hay nada que disturbe, no hay nada que destaque, por así decirlo, ¿no? Tenemos una armonía perfecta en todo el físico, en toda la silueta. Y para no disturbar en nada la armonía perfecta, la ropa que se debe usar debería estar en concordancia con las líneas naturales del cuerpo. Porque si le ponemos un estilo creativo a una mujer de tipología clásica, enseguida llama la atención, ¿no? O llamaría la atención mucho más que en un tipo de cuerpo gamín o en un tipo de cuerpo dramático, que por lo general puede hacer uso fácilmente de la creatividad en la ropa. Las clásicas, es verdad que se ven mejor con un estilo elegante, porque ellas tienen esa elegancia natural, sin esfuerzo. No hacen esfuerzo ni siquiera en la postura. Nadia de Santiago, por lo general, viste ropa modesta. Ropa que se ajusta a la silueta sin ceñirla demasiado, sin estrecharla. También le queda fenomenal el corte sastre femenino, con algo de delicadeza. El lema de su estilo debería ser simplicidad, equilibrio y elegancia. Es cuando mejor podemos ver a la mujer, a la persona que lleva la ropa. Cuando hablamos de la mujer clásica suave, hablamos de una morfología corporal clásica, de estructura ósea moderada, de rasgos simétricos, que tiene ese equilibrio perfecto entre estructura ósea y formas, pero con un poco más de influencia romántica. Que se nota en la carne, que es más tierna, ¿no? La parte superior de los brazos, los muslos, es posible que sean más tiernines. Y también los rasgos faciales, posiblemente más llenos. Los ojos grandes o los labios gruesos o los pómulos redondos. También es posible que tenga la cintura más definida. Un pecho más generoso que la clásica pura. Y las caderas redondas. No deben darse todos estos elementos para que la mujer sea clásica suave. Pero es verdad que tiene un plus de ternura o de delicadeza. Y la representante española de este arquetipo Kimbi es Michelle Jenner, una de las representantes. Y si nos fijamos en su lenguaje corporal, también podemos observar esa delicadeza, esa fluidez de los gestos, el saber estar, los modales. En cuanto al estilo de vestimenta, no creo que haya otra silueta Kimbi que lleve mejor el vestido de corte princesa, tipo Grace Kelly. Otro elemento que la mujer plástica suave debería cuidar hasta el más mínimo detalle es el hairstyle, el peinado. Porque enseguida puede disturbar la estética final, el resultado final. Ellas deberían optar por media melena o incluso pueden tener el pelo largo o corto. Pero es importante que sea un peinado controlado, domado. No con exceso de laca. No se trata de eso. Sino más bien que esté todo en su lugar. Que no haya melchones sueltos, ese estilo natural desenfadado. Sino más bien algo recatado. Tanto en la ropa como en el maquillaje y el cabello, es mejor optar por el menos es más, por un estilo más recatado. Otra actriz que tiene una melena envidiable y parece ser clásica suave, es María Valverde. Las prendas de vestir recatadas, atemporales, con un toque femenino, con un twist romántico, le quedan fenomenal. Y podemos verla en estas imágenes, con vestidos midi decentes, los detalles de diseño simétricos. Por cierto, la simetría en el estampado, en los adornos de la ropa, es muy importante para las clásicas. Y por supuesto, la ropa sastre, como las americanas, los pantalones de inspiración masculina. Pero al ser una tipología con influencia romántica, es importante que no sean muy rectos o muy duros en el aspecto. Que haya un poco de énfasis en la cintura, un poco de guiño, un guiño a la cintura más bien. Y que la tela sea más respetuosa con su delicadeza. Y en el maquillaje, también podemos observar el poder del pintalabios rojo. La mujer clásica con pintalabios rojo, enseguida cobra ese glamour de Hollywood, que es tan envidiable, ¿no? Y ahora pasamos a la clásica dramática. Y aquí tenemos a Maribel Verdú, una gran actriz española. Tiene esa elegancia típica de las mujeres clásicas y también ese poder, esa fuerza que caracteriza a las mujeres dramáticas. En la morfología corporal, esto se traduce en una silueta equilibrada, de rasgos simétricos y estructura ósea moderada. Aunque también notamos un poco más de dramatismo en comparación con la mujer clásica pura. Ese dramatismo es representado por una geometría definida, o un poco más definida que en el caso de la clásica pura. Y se nota en los hombros, en el rostro, así como en la esvertez. Puede ser representada por una línea vertical más alargada. Porque de todas las clásicas, la clásico dramática suele verse más alta, suele parecer más alta. Y como a las demás clásicas del sistema de David Kipi, a Maribel Verdú también le favorece el estilo atemporal, el estilo elegante, las camisas blancas, los trajes de inspiración masculina. Y en su caso, si se puede optar por un poco más de rigidez, tanto en el corte como en el tejido. Al tener más influencia dramática, más energía jungle en la estructura ósea, pues se verá muy bien, muy favorecida por una geometría más definida. Puede llevar un estampado geométrico. Por ejemplo, el estampado de rayas verticales o rayas horizontales. Puede llevar el escote en V, incluso un escote profundo, es posible que lo siente fenomenal. También podemos admirar este estilo en otra representante del arquetipo clásico dramático, Aitana Sánchez Gijón. Solo hay que ver lo bien que le queda este mono blanco estructurado. Le queda divinamente, la longitud es perfecta, el corte es perfecto, las líneas precisas, claras. Incluso esta combinación de blanco y negro, que es una combinación muy poderosa, para las clásico dramáticas es una apuesta segura. Y en general, cuando Aitana viste en función de su morfología corporal y tal vez también su esencia clásica, pues se ve que obtiene ese resultado de elegancia natural, de armonía perfecta. La silueta Gambin está descrita por Kiwi como una silueta de estatura baja media. Una mujer que tiene una estructura ósea formada por huesos cortos y estrechos. Y la forma de su cuerpo se ve rectangular. Podemos también mencionar la forma, aunque siempre debemos tener en cuenta que en el sistema de Kiwi no es lo primordial, sino que los huesos representan la percha en la que pondremos la ropa, no la forma del cuerpo. Pero bueno, su forma por lo general es rectangular porque sus curvas no son definidas. No vemos esa mujer de silueta definida, como es el caso de la romántica o la romántica o teatral, pero tampoco una mujer alta, esbelta, de rasgos muy marcados, como sería el caso de la dramática. Muchas veces se considera que la Gambin es una dramática petite. Bueno, se parecen, en algo se parecen, pero no es del todo así. La Gambin es una combinación desigual entre elementos yin y elementos yang, entre elementos de la morfología corporal romántica y los de la morfología corporal dramática. Eso se traduce en un aspecto más fobial, más juvenil, porque es posible que tenga los ojos grandes y los labios finos. O es posible que haya una asimetría en el cuerpo, por ejemplo, un torso alargado y las piernas más cortas, o viceversa. De hecho, algunas Gambin, muchas Gambin, tienen las piernas largas. Y, como mencionaba antes, el arquetipo Gambin es considerado muy juvenil y jovial. Es decir, que no muestra su edad. Por lo general, son mujeres que parecen más jóvenes. La imagen estándar de la mujer Gambin es una mujer de pelo pixi, de estilo Twiggy, y con una mirada pícara, o con una sonrisa pícara. En español, este arquetipo es representado por Aura Garrido. Aura no es ni Gambin suave ni Gambin extravagante. Creo que está justo en el medio. Creo que su tipología se podría considerar Gambin pura. Como podemos ver, a la actriz le favorece muchísimo el corte de pelo pixi. Le siente fenomenal. En cuanto al estilo de vestimenta, la silueta Gambin se ve favorecida por un corte estructurado, pero más cropped. Pantalones, tobilleros, incluso cropped tops, chaquetas más cortas. También la división de silueta, que se puede obtener a través de bloques de color o a través de un estampado. Otro aspecto que diferencia a las Gambin de las demás tipologías kipi, es la incorporación de elementos humorísticos, juveniles o animados. Porque de personalidad, suelen ser personas muy alegres, divertidas y con mucho sentido del humor. Aunque a estas alturas ya sabemos que la esencia y el tipo de cuerpo no siempre hacen match, ¿no? No siempre están en la misma onda. Ahora pasemos al primer subtipo Gambin, el Gambin suave. La mujer Gambin suave es una mujer de silueta tierna a la vez que fuerte. Y parece un oxímoron, pero la verdad es que tiene sentido y enseguida lo vamos a ver. Es una silueta bajita. De hecho, muchas mujeres Gambin suave son petite. Miden menos de 1.64 por lo general. Y suelen tener la parte superior del cuerpo más formida, más fuerte. Por eso muchas veces se las confunde con la tipología natural suave. pueden tener los hombros ligeramente más amplios o incluso la espalda más anchita. No siempre es el caso porque también hay Gambin suaves que son muy estrechitas de estructura ósea. Pero otras, en cambio, no lo son, sino que tienen la parte superior más fuerte. Porque la Gambin suave cuenta con una estructura ósea con mucha influencia junk. ¿No? Ellas tienen huesos cortos. Son mujeres de piernas cortas quizás o de torso cortito. Pero a la vez se ven bastante duras. Físicamente pueden verse bastante duras. Sin embargo, esa dureza viene de la mano con una ternura que le aportan sus formas. Son mujeres de formas muy delicadas. Ojos grandes, labios grandes o pómulos redondos. Suelen tener un óvalo facial redondo o simplemente ternura en el rostro. La mujer Gambin suave parece más joven y transmite alegría y vitalidad, energía. La representante de este arquetipo aquí en España es Carmen Machi. Es muy interesante el caso de Carmen Machi porque yo pienso que es una Gambin suave del libro. Sin embargo, tiene esencia clásica. Y de hecho, muchas Gambin suaves, si hacemos un análisis de las representantes de este arquetipo, no tienen esencia clásica y no están de acuerdo con la guía de estilo ligeramente infantil propuesta por Kiwi. En caso de Carmen Machi, vemos que le queda fenomenal el vestido mini o midi de corte recto, sin cintura o de cintura caída. Este estilo año 60, ese estilo de minifalda o vestido mini que no tiene la forma reloj de arena, es perfecto para la silueta Gambin suave. También le suele sentar muy, muy bien la camisa blanca. Una camisa blanca simple, clásica, con un pantalón, quizás con algún destampado animado. Es un look perfecto para la Gambin suave. No hace falta que usemos el cuello Peter Pan propuesto por Kiwi o diademas, ¿no? Salvo que esta sea tu personalidad. Si es tu caso y es tu personalidad, perfecto, porque la guía de estilo de Kiwi te vendrá bien al cien por cien. Además, al ser Gambin, es muy importante optar por prendas de vestir cortas en general, ¿no? Bueno, por otra parte, gracias al hecho de que la Gambin suave tiene más energía yin que energía yang, puede hacer uso de elementos de diseño románticos, como el lazo, los polka dots, un estilo más bien romántico naif, un estilo de inspiración naif. Ana Castillo es un buen ejemplo de cómo traer la estética Gambin suave al 2023, usando prendas de vestir cropped, cortas, ropa clásica reinterpretada y también un hairstyle que es fresh y juvenil. Georgina Amoros tiene un tipo de cuerpo Gambin extravagante. Es una morfología corporal de huesos finos, estructura ósea angulosa y estatura mediana o baja, no suelen ser mujeres altas. También la forma del cuerpo suele ser rectangular, aunque ya veremos que no en todos los casos. Otro elemento que las caracteriza es la irregularidad de los rasgos, es decir, que puede tener ojos grandes y labios finos. En caso de Georgina diría que su tipo de cuerpo es Gambin extravagante de influencia dramática, es decir, que recibe más influencia yang dramática que influencia natural, porque el Gambin extravagante tiene de las dos, pero siempre una tira más hacia un lado o hacia el otro, y en este caso vemos más dramatismo en Georgina. Y también la ropa que le queda bien es la estructurada, geométrica o asimétrica. Y también, digamos que le beneficia más el estilo minimalista, más que el estilo creativo. Si nos fijamos en el estilo Gambin extravagante estándar, pues su nombre ya lo dice, suele ser un estilo más extravagante, más creativo. Sin embargo, si tienes más influencia dramática, yo optaría por conjuntos monocromáticos, por más minimalismo, aunque por supuesto depende del caso y de la personalidad. También le suelen quedar muy bien los estampados geométricos, el escote en V. Cualquier tipo de geometría a la mujer Gambin extravagante de influencia dramática le sienta armoniosamente, porque pega con la morfología de sus huesos. También podemos admirar el estilo Gambin extravagante de influencia dramática en la actriz Eva Isanda. La actriz tiene esta morfología corporal y por eso sus cortes de pelo, el bob asimétrico o la media melena muy recta de líneas muy bien definidas, muy marcadas, le sientan fenomenal porque armonizan con su estructura ósea. Y ahora, si hablamos de la Gambin extravagante que recibe más influencia natural, la cosa cambia un poquito. Las dos comparten elementos y hay muchas similitudes entre la Gambin extravagante con más tendencia dramática y la Gambin extravagante con más tendencia natural. Sin embargo, en caso de las naturales, la morfología corporal suele ser ligeramente más amplia, por eso nos remite al arquetipo natural, porque es posible que la parte superior del cuerpo sea más fuerte. También los rasgos faciales posiblemente son más llenos, muchas Gambin extravagantes de influencia natural también tienen formas más llenas o definidas. Entonces, también el estilo que les favorece cambia un poquito. Por lo general son las que pueden hacer uso de la creatividad en el estilo. Bueno, todas pueden, pero a ellas les sienta muy bien usar el mix and match, optar también por colores de cabello más atrevidos, por un maquillaje quizás más atrevido. Por otra parte, también pueden optar por el estilo natural o algún estilo de inspiración natural, como un corte relajado, algún que otro artículo oversize, la combinación de texturas, el patchwork, mucho uso de denim, de cuero. Y en cuanto al cabello, algo desenfadado, algo alocado, mucho volumen, un pelo extra largo y lleno de volumen. En España, la representante sería María León, y como podemos ver, sus hairstyles sí que tienen esa seña de identidad Gambin extravagante, ¿no? También a veces juega con la bisutería atrevida y avant-garde, como un pendiente climber o una joya de tipo statement. Otra representante de este subtipo Gambin es Irene Escolar. Y de nuevo, en caso de Irene, vemos la morfología corporal Gambin extravagante, pero con más tendencia natural, con unos hombros más fuertes, una constitución que recuerda a la atlética, un cuerpo macizo, bien atado. En cuanto al estilo, Irene hace uso del estilo natural en su día a día, por lo que he visto, y le queda fenomenal, respeta las líneas naturales de su cuerpo. Usa prendas de vestir prácticas, relajadas, que no ciñen demasiado la silueta, prendas informales, y también esa melena larga, desestructurada, desenfadada, que de nuevo no se remite al estilo natural. Abriana Torre Vejano parece contar con la morfología corporal de Merlin Moreau, la así llamada morfología corporal romántica en el sistema de Kiwi. Recordemos que esta morfología corporal se caracteriza por una silueta de estatura baja o media, y también por mucha delicadeza y redondez en el cuerpo, es decir, su estructura ósea tiene un acabado redondeado, eso lo podemos ver en los hombros, ligeramente inclinados. También las caderas son redondas, el rostro, el óvalo facial suele ser delicado, también los pómulos son redondos, ¿no? Tiene muchos elementos que recuerdan a la delicadeza y la redondez. Los rasgos faciales suelen ser abiertos, grandes o voluptosos, ojos y labios generosos, grandes. También son mujeres que son bastante blanditas de carne, incluso cuando están muy delgadas, es posible que la parte superior de los brazos y los muslos se vean tiernas. Pues igualmente en caso de las románticas que tienen más definición en las curvas, se debería respetar eso a través de la ropa, con un vestido que se amolde sobre sus curvas sin apretarlas demasiado, un escote corazón, quizás unos volantes que recuerden a su delicadeza. Por lo general las mujeres con este tipo de cuerpo, Adriana Torre, Berjano incluida, se ven muy favorecidas. Son un estilo seductor, la ropa de estilo seductor. Algunas mujeres optan por un estilo romántico naif, de velas fluidas, ligeras, muchos volantes, estampado floral. Y siempre y cuando respeten las líneas de la arquitectura corporal de la mujer romántica, es perfecto, tanto el estilo romántico naif como el seductor. Y de hecho hemos visto también el caso de Merlin Moreau, que hacía uso de los dos perfectamente. Por supuesto, si tu esencia es natural, puedes optar por un estilo natural y hacer que funcione para tu tipo de cuerpo kiwi. La morfología corporal romántico-teatral corresponde a la siguiente descripción. Una silueta de baja estatura. De hecho, para ser más específica, una mujer petit, de huesos finos, delicados, una estructura ósea estrella. Y como elemento destacable, unas curvas definidas. Son mujeres que suelen tener caderas redondas, pecho generoso, la cintura definida. Pero en cuanto al rostro, tienen una geometría bastante marcada en el óvalo facial. Y los rasgos grandes y voluptuosos. Labios grandes, mirada abierta. Pero, de nuevo, es importante que se cumpla con la mayoría de estos elementos de la descripción. No con todos, necesariamente. En España, la representante de este arquetipo kiwi es Macarena García. Macarena García transmite también una vibración delicada. Y cuando hace un uso de la ropa que funciona bien para su arquitectura corporal, está simplemente divina. Obtiene esa armonía total entre cuerpo y ropa. Lleva prendas de vestir que respetan su silueta, vestidos que se ciñen a la cintura. Y en general, un corte estructurado. Y si hablamos de tejidos, preferiblemente un tejido medio. Aunque, al ser romántico teatral, también le favorece las prendas de tejido ligero. La guía de estilo romántico teatral diseñada por David Kilby, el creador de este sistema, también contiene muchos elementos del glamour. Por ejemplo, el brillo. También le suelen sentar muy bien el tejido lujoso, considerado más lujoso, como el terciopelo. También pueden lucir perfectas con prendas de encaje o con joyas llamativas. De hecho, se dice que un romántico teatral puede llevar incluso de día las joyas llamativas, como incorporadas en su estilo diario. La imagen estándar del romántico teatral es la del estilo seductor. Y es verdad que les queda fenomenal. Por ejemplo, la actriz Inma Cuesta, otra representante de este arquetipo, lleva el estilo seductor de manera adecuada. No se sobrepasa, no sobrepasa esa línea tan fina entre seducción y vulgaridad nunca, sino que hace que funcione con su personalidad. Por último, un tipo de estilo válido para todas las románticas, romántica y romántico teatral, sería la media melena. Optar por un corte de pelo de media melena que enmarque el rostro. Se puede optar por unas capas ligeras o también por unas ondas finas. Ya hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado esta edición especial de Kiwi España. Y si es así, que le des un like y también que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Gracias y hasta la próxima.